Una vez más, reconocer el esfuerzo y el trabajo de la Municipalidad de Chimpay en esta organización para recibir tantos peregrinos, tantos devotos y acompañar, o compartir más que acompañar, compartir con toda la familia seferiniana este momento que es tan importante, tan trascendente. Agradecer lo que nos ha dado, pedir por las cosas que todavía faltan, así que a todos los devotos de Seferino, una satisfacción poder compartir este día junto con todos ellos. Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Nuevamente acá. Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo a través de la señal de Canal 10 esta gran fiesta religiosa. La pregunta de todos los años, ¿agradecer, pedir algo nuevo este año? Sí, pero fundamentalmente no echarle la culpa de todo a Seferino. No, porque si no, parecería ser que las cosas buenas o las malas tienen que ver con esto. Fundamentalmente agradecer, agradecer la serenidad en los momentos más difíciles, la templanza cuando hay que tomar las decisiones y fundamentalmente de no perder nunca la sensibilidad y el sentido de solidaridad que todo gobernante tiene que tener. Bueno, es una fiesta también esta, ¿no? ¿Una fiesta reenegrina? Sí, sí, es de... No como todos denominamos la fiesta, ¿no? Pero bueno, creo que el encuentro de la familia, que el encuentro por la fe, que la comunidad también es una manera de hacer una fiesta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí, ¿no? Pero bueno, más que nada es una conmemoración religiosa, un acto de fe y que traspasa a los límites de la provincia, porque hoy Seferino no es únicamente Río Negro, sino también es la Patagonia en su conjunto y también gran parte del país. Bueno, ¿cómo ve esto de que se sigue avanzando con los datos que va recopilando el postulador con respecto al camino a la santificación de Seferino? Bueno, quizás Hugo pueda tener mejor su opinión de cómo va, pero vamos avanzando lentamente, son procesos largos, son procesos que llevan mucho tiempo, que es un objetivo más, pero no es el objetivo en sí, ¿no? Me parece que ya la figura de Seferino, por lo tanto, es tan fuerte que más allá de los pasos que se van andando en ese sentido, creo que lo importante es que la familia esté acá, ¿no? Bueno, Intendente, ¿cómo ve este año a la gente acá en Chimpay? Bien, bien, es decir, contentos. Nosotros desde luego que no recibimos el acompañamiento del gobierno provincial, no solamente con recursos, sino también con la presencia hoy del gobernador. Le decía recién a algún otro medio que los chimpayeses nos hemos preparado, nos hemos preparado para recibir esta gran cantidad de gente. Ya lo habíamos hecho en alguna oportunidad donde yo también era intendente en el 2007 para la beatificación de Seferino, donde llegaron más de 100.000 personas. Seguramente que en tu pregunta recién, ¿cómo vamos hacia la canonización? Yo ayer, escuchando acá en la FM local, los testimonios de la gente son realmente emocionantes, ¿no? Vamos a nosotros transmitirlo durante toda la semana y si alguno quiere por ahí tener alguno de esos, seguramente se lo vamos a acercar porque te emocionan, te emocionan. Es tanta la gente que viene a agradecerle a Seferino y de las cosas que le ha pasado es realmente, viste, increíble. Así que esperando, esperando. Sabemos que esto es netamente religioso, pero yo creo que dentro de pronto también vamos a estar celebrando eso.